Fíjese que por segundo año consecutivo se efectuó en el Centro Cultural de San Antonio la Convención Concomics, la que se viene realizando desde hace unos 12 años en nuestro país. Y es una de las antiguas en su tipo. Gran cantidad de personas asistieron a ver los distintos stands y escuchar las diferentes charlas. Un variado ambiente es el que tuvo este fin de semana la Concomics 2016, que ya por 12 años se efectuó en nuestro país, de los cuales los últimos dos han sido en San Antonio. El Centro Cultural fue la sede de los stands en los cuales se podían encontrar figuras y artículos de colección de los amantes de los cómics, los videojuegos y las historietas. Durante la jornada hubo todo tipo de charlas, incluso una que enseñaba a librarse del ataque de los zombies. Pero también hubo momento para destacar el aporte cultural del cómics en Chile y cómo este ahora es un patrimonio de nuestro país. El cómic tiene arraigo en mucha parte del mundo. En Chile ya están celebrando 110 años y gracias a una investigación que realicé se logró darle calidad de patrimonio. O sea, es oficial y se hace honor a todo el trabajo de más de 100 años de los autores nacionales. El creador de Capitán Chile explicó además el estado actual de producción de cómics e historietas en nuestro país. Por su parte, uno de los organizadores del encuentro fue Eduardo Barraza, quien estaba muy satisfecho por la respuesta recibida de parte del público. La cantidad de personas que han participado, que han venido, que han estado acá con los expositores ha sido genial. No esperábamos tanta gente. Ha habido un flujo todo el día. Y nada, muchas gracias a todo el público que creyó en nosotros. También hubo espacio para los creadores locales, quienes llevaron hasta la muestra sus últimas publicaciones, como Niño Mono de Leonel Pérez. Los coleccionistas ya tradicionales de nuestra zona fueron parte importante de esta nueva versión de la Concomics de San Antonio en esta versión del año 2016.